Música Es hora de ponerse en camino Música 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 ¡Uno más como este y acabaremos con ellos! ¡Les hemos alcanzado! ¡Elimigo caído! ¡Fue un disparo! ¡Les hemos dado duro! ¡Su blindaje está destruido! ¡Enemigo destruido! ¡Elimos machacado! ¡Ya eres mío! ¡Ya eres mío! ¡Ya eres mío! ¡Elimos machacados! ¡Elimos machacados! ¡Pero! ¡Elimos machacados! ¡Pero! ¡Gracias! ¡Gracias!